Soy Virginia, pertenezco a PEPRO, Asociación Pequeños Productores, y estamos acá el 17 de abril festejando nuestro día de la lucha de los productores y la unidad campesina. Estamos acá en la agricultura familiar, ex agricultura familiar, estamos apoyando a nuestros compañeros que se han quedado sin trabajo, y bueno, qué mejor lugar para hacer nuestro pequeño acto acá, como día de los trabajadores campesinos. Los productores estamos pasando un mal momento, no nos reconocen, la producción está difícil, los insumos, la electricidad, el agua, no tenemos derecho a nada, nos están cortando los derechos a todos. Las distintas comunidades campesinas e indígenas de nuestro país sufrimos no poder tener tierra propia, y que nos aumenten los alquileres rurales, combustibles, facturas de luz, de pozos, semillas e insumos que provocan la suba de precios de nuestros productos. Y bueno, a la gente pedirles que nos apoyen, que los productores son los que estamos trabajando, y que producimos el alimento que consumimos todos. Porque es urgente atender a miles de familias productoras que nos encontramos desamparadas ante la política de ajuste del gobierno nacional y la falta total de apoyo del gobierno provincial. Exigimos que el Estado esté presente, exigimos políticas públicas activas como en la continuidad del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, INAXI. El programa provuelta y la aplicación real y concreta de la Ley Nacional Nº 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva realidad en la Argentina, por políticas públicas que permitan tener acceso a la tierra y el agua, por la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina, por el arraigo local, no a la importación de alimento, si a alimento de la cercanía de productores y productoras, por la agricultura familiar nacional, para terminar con la emergencia productiva y alimentaria. ¡Viva la lucha campesina! ¡Viva!